Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas, muchas gracias por su presencia, empresarios, empresarias, cooperativistas, a profesionistas, al equipo de trabajo, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy y quiero agradecer especialmente a los servidores públicos del Gobierno de México, de quienes hemos tenido un excelente apoyo, por supuesto a Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda del Gobierno de México, a Luis Antonio Ramírez, el director general de NAFIN, BACOMEX y al maestro Jorge Mendoza, director general de Banobras. De igual manera agradezco a Antonio del Valle por todo el apoyo que nos ha dado en el vínculo, en la relación, en el diálogo con distintos sectores de empresarios en la Ciudad de México y también a nuestra gobernadora Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. Tenemos muchas cosas en común, una de ellas es que acaba de ser el tianguis turístico en Acapulco y ahora el tianguis turístico el próximo año, en marzo, será aquí en la Ciudad de México y estamos colaborando mucho con la Secretaría de Turismo Federal, local y con el Gobierno de Guerrero. Y también queremos firmar con Guerrero, como lo hemos hecho con otros estados, un convenio de colaboración particularmente en los temas de digitalización que lo haremos el día de hoy. Muchas gracias Evelyn por tu presencia. Creo que por ahí tenemos una presentación. Yo quisiera comentarles, primero que esta Feria de la Inversión de la Ciudad de México fue una idea del equipo de trabajo, de la Secretaria de Administración y Finanzas, la Maestra Lucelena González, de Diana Larcón, de los Secretarios de Desarrollo Económico, del Trabajo, la Secretaria de Turismo, de Medio Ambiente, Educación, en la idea de que es importante que se muestre el trabajo que se ha desarrollado en la ciudad y al mismo tiempo las oportunidades que genera la ciudad para la pequeña inversión desde los microempresarios hasta los empresarios. Quiero agradecer también a Leonor Otegi por la maravillosa exposición que se está presentando el día de hoy y a todos los que han hecho posible esta presentación. Segundo, decirles que pienso, estoy convencida, que la reactivación económica de la ciudad va viento en popa. Estamos muy contentos por ello después de, como ya lo hemos escuchado, una situación difícil que vivimos en el mundo entero, en el país, pero particularmente las grandes metrópolis sufrieron una crisis especial y la Ciudad de México no fue excepción. Sin embargo, de un año para acá, por distintos esfuerzos que hemos venido realizando, por supuesto, la estabilidad financiera y económica, social del país, los apoyos sociales combinados del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México, que empujan la economía desde abajo, la inversión que hemos hecho en educación pública, en innovación y el esfuerzo de muchos empresarios en la ciudad, nos permiten decir que vamos viento en popa en la recuperación económica de la ciudad. Y quisiera mostrarles algunas de las acciones que hemos desarrollado que nos permiten afirmar esto que estamos diciendo y que estamos seguros que hacia el término del 2022 y el 2023 va a haber una recuperación económica de la ciudad, que ya hoy se muestra en muchos indicadores mejor que la que teníamos en el periodo prepandemia y, por supuesto, al cierre del 2022, estamos seguros que así va a ser. Adelante. Bueno, aquí se ve... La Ciudad de México históricamente ha sido una de las entidades con la mayor inversión extranjera directa. Sin embargo, en el 2022, esta inversión fue muy por encima de lo que históricamente había sido. Representa el 34% de la inversión extranjera directa de todo el país. Si quitamos las transacciones particulares que hubo en estos años, aún así en estas transacciones financieras, de todas maneras la ciudad sigue siendo fuente de inversión. Y no solamente en el sector financiero, porque uno podría decir, bueno, es que aquí está el domicilio de muchas empresas que tienen que ver con lo financiero, sino en distintos sectores de la economía, como lo vamos a ver. Eso es lo primero y, por supuesto, tiene que ver con distintas inversiones público-privadas que se han realizado. Adelante. Lo segundo es que ya llevamos dos meses consecutivos en donde el empleo formal somos la entidad que más está creciendo de todo el país. Tardó la Ciudad de México, pero hoy estamos por encima de todas las entidades del país y también es en distintos sectores de la economía. La mayor parte de los sectores de la economía ya está creciendo en términos de empleo formales. Y en términos de la encuesta de empleo, que incluye algunos formales y otros no formales que no necesariamente son el comercio informal, también tiene que ver con pequeñas tiendas de abarrotes, etcétera, que históricamente ha habido en la ciudad. Ha habido un incremento también en el empleo, muy por encima de cualquier otra entidad de la República. Adelante. ¿Cuáles son los principales motores del crecimiento económico de la ciudad? El comercio, que de enero a marzo del 2022 creció 7% anual, superando su nivel prepandemia. Las remuneraciones promedio del comercio al por menor y los ingresos totales del comercio al por mayor llevan meses por arriba también de los niveles prepandemia, es decir, del 2019. En junio, el personal ocupado en las manufacturas creció 1.3% anual, también por encima de los niveles prepandemia. Y los ingresos totales de los servicios de información en medios masivos llevan 13 meses consecutivos por arriba del nivel prepandemia. Hay sectores, por ejemplo, como la industria cinematográfica, en donde la Ciudad de México se ha convertido en un centro internacional de filmaciones, desde filmaciones comerciales hasta filmaciones de distinto tipo. Y esto se ha elaborado gracias a la digitalización de trámites y al acompañamiento que hemos dado particularmente a esta empresa. Adelante. Por otro lado, en términos del turismo, la ciudad se recupera y además con grandes ventajas en términos de lo que había históricamente en la ciudad. Somos el primer lugar de turistas hospedados en hoteles en América Latina. Esto es un dato de la Secretaría de Economía del Gobierno de México. El segundo lugar nacional de turistas extranjeros hospedados en hoteles, solamente después de Cancún. 23 semanas consecutivas con más del 50% de ocupación. Y por supuesto esto va a crecer porque siempre el segundo semestre es el de mayor ocupación hotelera, no solamente por el verano, sino también por ya la histórica Fórmula 1, el Día de Muertos y muchas actividades que se desarrollan en la ciudad en el segundo semestre, incluido también lo que significa el invierno. 5.3 millones de turistas hospedados en hoteles de enero a julio, 70% más que en el mismo periodo de 2019. Y también el gasto total de turistas hospedados se ha incrementado en 170%. Es decir, no solamente hay un incremento en el turismo, sino que el gasto de los turistas es de manera muy importante. Y hay un turismo que se ha desarrollado en la ciudad recientemente que tiene que ver con dos sectores o dos subsectores. El primero es lo que se le llama los nómadas digitales, jóvenes de distintos lugares del mundo que han elegido la Ciudad de México para vivir y trabajar independientemente de dónde sea su centro de trabajo. Lo podemos ver en zonas de la ciudad como la Alcaldía Cuauhtémoc, particularmente la Condesa, la Roma, donde hay muchísimo turismo extranjero, principalmente de jóvenes, pero también en el centro de la ciudad. Y por otro lado, el boom de actividades culturales, públicas y privadas que se ha desarrollado en la ciudad después de dos años de estar cerrada, ha convertido a la ciudad en un lugar de turismo de fin de semana. Históricamente la ciudad había sido turismo de negocios de lunes a viernes y hoy el turismo de fin de semana está creciendo de manera exponencial. Adelante. La siguiente fortaleza es el trabajo que hemos hecho en seguridad ciudadana, la inversión pública, la movilidad integrada, el medio ambiente y la simplificación de trámites. En el caso de la seguridad ciudadana, lo vieron ustedes en el video, hemos tenido logros muy importantes, esto evidentemente no significa que con ello es suficiente, tenemos que seguir trabajando todos los días para hacer de la Ciudad de México una ciudad cada vez más segura. Pero hay datos muy relevantes. En la reducción total de todos los delitos de alto impacto hay una reducción del 58.6%, esto reconocido no solamente por la ciudad, sino a nivel nacional. Y en la segunda gráfica pueden ustedes ver el homicidio de los que del 2015 al 2019, a inicios del 2019 creció de manera prácticamente exponencial y a partir de abril del 2019 hemos logrado una reducción de más del 60%. Las razones por las cuales lo hemos disminuido es porque colaboramos, nos coordinamos de manera muy importante con el Gobierno de México, con las Fuerzas Federales, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, pero además tenemos una estrategia. Así como el Gobierno de México tiene jóvenes construyendo el futuro, nosotros desarrollamos distintas actividades de prevención, de atención a las causas, de acceso a derechos a los jóvenes, 280 centros comunitarios que llamamos pilares, tenemos dos nuevas universidades públicas en la ciudad, el programa Jóvenes Unen al Barrio, el programa Barrio Adentro, que nos ha permitido al menos sacar de la delincuencia a cerca de 3 mil jóvenes que hemos logrado que se incorporen a actividades productivas, culturales, educativas, sencillamente yéndolos a buscar a los distintos lugares. Adelante. Por otro lado, es importante hablar de las finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Tenemos la mayor autonomía financiera de todas las entidades. Aún cuando en el 2020 los ingresos propios se redujeron prácticamente en un 15%, hemos logrado ya recuperar los ingresos de la ciudad de manera muy importante y somos la única entidad donde los ingresos propios representan el 50%. Segundo, como he explicado, ha aumentado la recaudación y por otro lado, estamos cerrando este año también con una superación de las previsiones para el ejercicio. Eso sin aumentar impuestos, más que en términos reales, sino sencillamente por un esfuerzo muy importante a recaudatorio. Adelante. Tenemos una inversión pública récord en la historia de la ciudad entre 2019 y 2022, incluyendo algunas inversiones de largo plazo que estamos haciendo como obras públicas financiadas. Es una inversión de 129 mil millones de pesos en inversión pública, en movilidad, en mejora de la infraestructura de agua potable, drenaje, en el mejoramiento de las avenidas de la ciudad, en lo que tiene que ver con espacios públicos, lo que tiene que ver con la inversión en central de abasto que representa un centro económico fundamental para la ciudad. En central de abasto hemos invertido cerca de 1.500 millones de pesos para arreglar todas las tuberías de agua potable, drenaje, agua tratada, los patios de servicio, lo que representa una inversión sustantiva para seguir manteniendo la central de abasto. Adelante. Y por otro lado, un manejo muy responsable de la deuda. Nosotros vamos a dejar la ciudad en términos reales con un endeudamiento neto menor que el que recibimos en el 2018. Esto es gracias a un manejo de las finanzas sanas. Y en términos del Producto Interno Bruto, pues como lo dijo aquí Jorge Mendoza de Banobras, pues tenemos de las mejores calificaciones de todo el país porque representa tan solo el 2.5% de todo el PIB, el endeudamiento público de la ciudad. Adelante. Una de las inversiones más grandes que hemos hecho es en movilidad. Creemos nosotros en el transporte público, no solamente para aquellos que menos tienen un transporte digno, sino también creemos que quien usa el vehículo particular en algún momento tiene que dejarlo para usar el transporte público. Es la única manera de realmente disminuir emisiones contaminantes y mejorar el cogestionamiento vehicular que existe en la ciudad. Y la única manera de hacerlo es estar invirtiendo permanentemente en el transporte público de la ciudad. Son cerca de 77.600 millones de pesos. Les doy algunos ejemplos. La renovación de la línea 1 del metro que estamos haciendo ahora, que tenía 53 años. El proyecto Metro Energía, que pocos lo saben, es un proyecto que hacemos con Comisión Federal de Electricidad, con recursos del gobierno de la ciudad. Es una inversión de cerca de 4.500 millones de pesos que va a mejorar completamente el suministro y la distribución de energía en las tres líneas del metro más antiguas. Vamos a tener en ese proyecto la subestación más moderna de todo el país. Está ubicada en el centro de la ciudad. Así como ustedes conocen las grandes subestaciones que ocupan hectáreas y hectáreas, en este caso son alrededor de 500 metros cuadrados, y es la subestación más potente y más moderna de todo México que va a estar en el metro de la Ciudad de México. Una colaboración entre dos empresas públicas, el metro y la Comisión Federal de Electricidad. Al mismo tiempo, 500 trolebuces. El nuevo trolebus elevado, que los vamos a invitar a todos el 11 de septiembre, que lo vamos a inaugurar. Este es un proyecto único en todo el mundo. Es un segundo piso de 8 kilómetros, donde no van vehículos, sino solamente trolebuces. Es transporte eléctrico. Y Iztapalapa, que es la alcaldía, con 1.8 millones de habitantes, no tenía un transporte masivo que atravesara la alcaldía de Iztapalapa. Hoy se van a mover en el trolebus elevado alrededor de 150 mil personas al día y atraviesa justamente esta alcaldía de oriente a poniente. De igual manera, tenemos el récord Guinness por los teleféricos urbanos más grandes del mundo. Es el sistema cablebus. Vamos por el tercer cablebus, que está sobre el bosque de Chapultepec, que iba a llegar a la parte alta de Álvaro Obregón. Y también la tarjeta de movilidad integrada. Y ahí quiero presumirles un poco. Esta tarjeta de movilidad integrada, cuando dejemos el gobierno, queremos que esté en todo el transporte de la ciudad. Hoy está en el metro, en el metrobús, en el cablebus, en las bicicletas, en los autobuses de la ciudad, en los trolebuses, pero queremos y ya está entrando al transporte concesionado. Eso nos va a permitir ordenamiento, seguridad y muchas otras ventajas para el transporte público de la Ciudad de México. Y es un desarrollo propio. Es decir, no compramos la tecnología en ningún lado, sino es un desarrollo propio del gobierno de la ciudad. Adelante. Hemos hecho una inversión muy importante en medio ambiente. Tenemos nuestro programa de medio ambiente y cambio climático de la Ciudad de México 2019-2024. Son 16 parques. Ayer le preguntaba a Marina Robles, nuestra secretaria de medio ambiente. Hemos sembrado en cuatro años 30 millones de plantas y árboles en la ciudad histórico, con un porcentaje muy importante de arbolado en la zona sur de la ciudad, en el suelo de conservación. Y los parques además han ganado diversos premios internacionales. Se han recuperado espacios públicos como basureros, que hoy son parques urbanos con premios internacionales que no existían en la Ciudad de México. Adelante. Ah, bueno, y les presumo también estamos ya instalando la primera parte de lo que va a ser la central fotovoltaica más grande que tenga cualquier ciudad del mundo, en los techos de la central de abasto. Vamos a cerrar, queríamos cerrar en el 2022, pero tuvimos que poner impermeabilizante en todos los techos de la central de abasto y generar una nueva estructura para poder sostener los paneles. Pero a mediados del próximo año tendremos una central fotovoltaica de 18 megawatts, la más grande del mundo en una ciudad, en los techos de la central de abasto. De igual manera, nuestro objetivo es reducir el envío de basura a los rellenos sanitarios en 50%, ya vamos en el 20%. Tenemos la planta de separación de residuos más moderna de América Latina en Vallejo, y ahora estamos construyendo una en el bosque de Aragón. También son plantas de reciclado públicas que se han desarrollado para mejorar inclusive la calidad del trabajo. Adelante. Por otro lado, uno de los grandes temas que nos ha ayudado al desarrollo económico de la ciudad es la simplificación de trámites. Esto es gracias a un área que creamos en el gobierno de la ciudad, la Agencia Digital de Innovación Pública, que está dirigida por José Merino, que anda por aquí, y que nos ha permitido, a través de 35 jóvenes brillantes de universidades públicas, privadas, que están trabajando en el gobierno de la ciudad, dejar de depender de licencias comerciales. Algunos que venden las licencias no dirán por qué, pero realmente ha sido muy importante porque permite que la ciudad, con el cambio de gobierno, no quede atada a una empresa comercial para el desarrollo de su propia tecnología, sino que sea un desarrollo propio. Esto va acompañado del mayor centro de datos que haya en América Latina, el más rápido, que está ubicado en Vallejo, que también es una inversión que hicimos en su momento con Canasintra y el gobierno de la ciudad. Está en el Centro de Innovación de Vallejo y ahí tiene una capacidad de almacenamiento y una rapidez muy grande. Decidimos, en vez de comprar espacio en la nube, tener nuestro propio almacenamiento de datos para beneficio público y privado, porque la digitalización de la licencia, la digitalización de la tarjeta de circulación, de las actas de nacimiento, toda la mejora regulatoria asociada a la digitalización requiere necesariamente mucho espacio y mucha capacidad digital. Y esto, pues, lo hemos logrado. Tenemos una ventanilla única digital para distintos trámites. Y en términos generales, de más de 2.000 trámites, vamos a dejar la ciudad con 500 trámites. Aquí está la canirá, que ya me comprometí que la próxima semana vamos a presentar toda la disminución de trámites para abrir un restaurante y para mantener un restaurante en la Ciudad de México. Adelante. Bueno, estimamos 1.436 millones de pesos de disminución, 80% de digitalización. Nuestro objetivo es que el... Creo que es este año, Pepe, o si no, a principios del próximo año. Si uno cumple 18 años en la Ciudad de México y hace un trámite con la ciudad, va a tener su célula de información en el centro de almacenamiento de datos, de tal manera que la primera vez que a uno le pidan su acta de nacimiento nunca más se la puedan volver a pedir porque ya va a estar ahí. Que si le piden su comprobante de domicilio, si no se ha cambiado de domicilio, ahí va a estar la información, de tal manera que se disminuye de manera importante. Tenemos el CIAPEM, que en efecto, para todos los negocios que no son de alto impacto, solamente es cuestión de inscribirse y a los 10 minutos puede uno iniciar su negocio. Y por otro lado, estamos ahora con un programa muy importante de regularización de usos de suelo en la ciudad para pequeños negocios, tlapalerías, papelerías, que a veces son víctimas de algún verificador. A todos les vamos a resolver el uso de suelo de manera definitiva. Y de igual manera, las universidades públicas y privadas que por alguna razón no tengan regularizado el uso de suelo y que ya lleven más de cierto tiempo trabajando en la Ciudad de México. Adelante. Y bueno, algunas de las... de la confianza, digamos, que se ha recibido por estas acciones. No les hablé de los 33.500 puntos de Wi-Fi gratuito que tenemos. Todas las universidades públicas van a estar conectadas. Más aparte de la inversión que hemos hecho en la ciudad pública, todos los niños y niñas tienen una beca en la ciudad. Si van a escuela pública, hemos hecho cinco universidades, dos universidades, cinco preparatorias nuevas. De tal manera que hoy 39.000 jóvenes que no tenían el derecho a la educación hoy tienen la posibilidad de estudiar la universidad pública gratuita en la Ciudad de México y de calidad. Y estas son algunas de las inversiones recientes que se están haciendo en la ciudad. No está aquí la construcción, que también es importante, pero son inversiones fundamentales. Y hemos recibido recientemente de... creo que no está ahí, pero... de Nestlé, de Siemens, de otras empresas que han decidido que la Ciudad de México sea su centro de logística general digital de toda América Latina y seguimos recibiendo mucho mayor ofertas para poder hacer de la Ciudad de México un centro del conocimiento y la innovación. Adelante. Y bueno, esto es lo que vamos a tener hacia finales del año, como ustedes lo saben. Y por otro lado, pues, invitarlos a que el marzo de 2023 sea el mejor... perdón, Evelyn, pero el mejor tianguis turístico que haya habido en la historia de nuestro país. Tenemos todo para que pueda ser así. Y vamos a acompañar el tianguis turístico con una cantidad de oferta cultural en la ciudad que permita no solamente atraer a quien trabaja para el turismo, sino que sea un mes muy importante del turismo en la Ciudad de México. Adelante. Y bueno, algunos reconocimientos nacionales e internacionales que hemos recibido, pues, gracias a este trabajo que hemos venido haciendo y estamos convencidos que la mejor manera de seguir disminuyendo los índices delictivos, la mejor manera de seguir haciendo de la Ciudad de México la ciudad más competitiva del país, la entidad más competitiva, de garantizar la calidad de vida de quien vive en la ciudad, es que el gobierno siga haciendo inversiones en infraestructura, que siga haciendo inversiones en los grandes derechos sociales, en la educación, en la salud, en la cultura, en el deporte, que sigamos disminuyendo las grandes desigualdades que aún existen en la ciudad y que al mismo tiempo esto genere las oportunidades para que los habitantes de la Ciudad de México tengan bienestar y puedan acceder a mejores empleos y calidad de vida. Muchas gracias a todas y a todos.